Hola a todos y bienvenidos a Onsalus. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre 6 trucos para perder peso mientras duermes. ¿Sabes que puedes perder peso mientras duermes? Aunque te parezca algo totalmente imposible, lo cierto es que cuando estamos dormidos permitimos que el organismo metabolice los carbohidratos que hemos tomado durante el día para aprovecharlos transformándolos en energía y, por lo tanto, reducir la presencia de grasa almacenada. En este nuevo vídeo de Onsalus vamos a ofrecerte 6 trucos para perder peso mientras duermes. Haz deporte por la tarde. Uno de los mejores trucos para dormir mejor es hacer ejercicio y, de hecho, se recomienda que lo practiques una hora antes de tomar la cena, pues de esta manera consigues quemar grasa mientras duermes. Porque aunque tú ya hayas terminado con tu entrenamiento, el cuerpo seguirá trabajando hasta horas más tarde tonificando el músculo y reponiendo el gasto calórico al que ha sido sometido. Ejercicios cardiovasculares. Al menos el 60% del entrenamiento debe dedicarse a ejercicios de este tipo que promuevan el consumo de calorías, activen nuestra circulación y bombeen nuestro cuerpo. Entre estas prácticas destacamos la bicicleta, las clases aeróbicas, salir a correr o la elíptica. Ejercicios de tonificación. Nunca deben faltar ejercicios como abdominales o sentadillas en una rutina completa de entrenamiento, pues te ayudarán a tonificar los músculos, esculpir tu figura y reducir la grasa acumulada en zonas concretas del cuerpo. Ambienta tu habitación para el descanso. Es importante porque, como ya hemos dicho, cuando dormimos nuestro cuerpo aumenta la capacidad para quemar grasas, sobre todo cuando el sueño es muy profundo, motivo por el cual deberemos incentivar que todo a nuestro alrededor contribuya a nuestro descanso. Sigue unos horarios fijos para tu descanso. Lo importante no es cuántas horas duermes cada noche, sino también la regularidad del sueño durante la semana. Nada de alcohol ni cafeína antes de dormir. La cafeína o el alcohol son dos excitantes que alterarán tu sueño y evitarán que duermas de forma profunda haciendo que vayas despertándote durante la noche y, por lo tanto, interrumpas tu descanso vital. Infusiones relajantes para un sueño más profundo. Apostar por infusiones relajantes que te ayuden a dormir mejor es una práctica ideal para asegurarte perder peso mientras duermes. Y por último, cena ligero. Piensa que hay algunos alimentos que son muy pesados y que obligarán a que nuestro cuerpo tenga que trabajar más para poderlos procesar. Así pues, los mejores alimentos que puedes incorporar a esta hora del día son vegetales cocidos, proteínas bajas en grasas y lácteos desnatados. Y hasta aquí el vídeo sobre 6 trucos para perder peso mientras duermes. Si te ha gustado, no te olvides de dar like, suscribirte y comentar qué otros vídeos quieres en el canal. ¡Hasta la próxima!